Hola, ¿qué tal a todos? Soy el Dr. Fabián Pérez Rivera de Buenos Aires, Argentina. Te voy a contar en base a mi experiencia y mis resultados realizando la eliminación en forma trasdérmica de tejido graso con un equipo de radiofrecuencia. Como conflicto de interés, soy KOL de la empresa Leutonic. Igualmente voy a mencionar tecnologías, no voy a mencionar marcas. El objetivo del tratamiento es generar la apoptosis, el suicidio celular, la muerte de la célula grasa. Para entender la importancia de esto, recordemos que hay una alta porcentaje de la población mundial con sobrepeso y obesidad. En la Argentina esto afecta al 60% de la población. Pero recordemos también que obesidad localizada no es muy obesidad. Vamos a definir la obesidad localizada como la acumulación de tejido graso en ciertas zonas que tienen alteraciones estéticas sin esteticismos y que son de muy difícil resolución con dientes de ejercicio. Las clásicas zonas en el hombre, la zona abdominal, la zona de los flancos, en la zona del dorso bajo y alto, en las mujeres además se les agrega los brazos y la zona trocantérica. Y esto se debe a, fundamentalmente, dos tipos de rectores grasos diferentes que tenemos en el cuerpo. Los alfa-2 receptores que son genotipos dependientes. Tienen respuesta antilipolítica por respuesta a la dieta y por lo tanto las zonas como abdomen, flancos y tocantres son de muy difícil resolución. Mientras que los beta-1 receptores son genotipos dependientes, significan durante el pasaje de la vida. Tienen buena respuesta antilipolítica, buena respuesta a la dieta y ejercicio y las clásicas áreas son el rostro, los brazos y la espalda. Entonces, ¿qué pacientes van a ser candidatos para realizar este tratamiento? Aquellos pacientes con un BMI, un body mass index menor a 40. Pacientes que no tengan indicación quirúrgica. Aquellos que ya se han probado con este ejercicio y no hayan resuelto su problema. Fundamentalmente los pacientes que tengan una alta necesidad de ingreso rápido a nivel social y laboral que no pueden darse el lujo de un posoperatorio. Aquellos que tengan condenicaciones quirúrgicas son principales indicaciones también. También aquellos que tengan la prevención a la cirugía, que es lógico. Que tengan reales expectativas, es muy importante. Esto no va a lograr el resultado de una cirugía, no es un moldeado corporal y no podemos tratar muchas áreas a la vez. Pero sí, en forma muy efectiva, como vamos a ver, en zonas localizadas. Y finalmente, aquí el paciente, todo aquel paciente que quiera eliminar testigo brazo localizado y en forma no quirúrgica. Entonces, ¿quiénes son los pacientes a los cuales no les voy a indicar este tratamiento? Pacientes con un body mass index arriba de 40. Obviamente tienen otro tipo de indicaciones de tratamiento. Pacientes que tengan, a su vez, asociado indicaciones quirúrgicas como una dermocalase abdominal. Es absoluta la contraindicación con la presencia de un marcapaso porque tiene rara frecuencia, el equipo tiene rara frecuencia y puede alterarlo y, por lo tanto, genera un trastorno en nuestro paciente. Si tienen prótesis metálicas de osteosíntesis, por ejemplo, cerca de la zona de tratamiento, obviamente, pacientes embarazadas. Específicamente, para este tratamiento, la termohipoestesia y la termohipoestesia, que es raro, pero hay que manifestarlo. Y los pacientes que tengan altas expectativas. Esos pacientes son candidatos de cirugía o no hacen ningún tipo de tratamiento. Entonces, rápidamente para entender, los pacientes que tenemos a la izquierda son buenos candidatos, los pacientes que tenemos a la derecha son malos candidatos al tratamiento. ¿Por qué un cirujano plástico como yo, de 20 años de trayectoria, se decide hacer este tipo de procedimientos? Porque hay pacientes que están en el límite de la indicación quirúrgica, una pequeña vacía de la presaña abdominal duro al entrar en quirófano con ellos, por lo que vendría a ser el costo-beneficio. Entonces, son buenos candidatos para probar con este tratamiento. Dar otro tipo de opciones a los pacientes cuando se los sientan del frente del consultorio, no solamente de la adopción quirúrgica, sino también otra opción más. Cuando evaluamos, hacemos una evaluación de costo-beneficio, comparando los gastos de una cirugía y comparamos este tipo de costos o gastos, al no tener consumibles, es algo también beneficioso para los pacientes y para mí como efector. Y para ponernos en situación, que tan solo en 2017, la mitad de los procedimientos que buscaron reducir el testigo graso, tan solo en Estados Unidos, 356 mil casos, fueron realizados con procedimientos no invasivos. 27.12 MHz es lo que yo considero el número mágico. ¿Por qué? Porque esta longitud en la cual actúa esta radiofrecuencia es absoluta exclusivamente por el testigo graso, ni por músculo, ni por nervio, ni por hueso. Esto va a dar tranquilidad y no generar lesiones en testigos circundantes. A su vez, la adopción es solamente a 15 minutos de profundidad. Por lo tanto, tampoco vamos a entrar al testigo graso a nivel visceral, evitando así complicaciones. El otro número clave son los 300 W de potencia. Es el número necesario, la intensidad necesaria para generar un incremento de temperatura en el tejido graso cercano a los 45 grados centígrados y así llevarlo a la apoptosis. En sí, la apoptosis, como dijimos, es el suicidio celular, programarlo para que la célula grasa se muera. Una vez que el tejido graso absorbe la radiofrecuencia, ingresa en fricción, esa alta fricción, que genera aumento de temperatura, como activo, con activo grados centígrados, esto genera una desnaturalización del tejido graso. Nuestro sistema macrofaucital lo va a conocer como extraño, lo va a digerir, lo va a comer y va a tardar unos 15 a 30 días para eliminarlo por vía linfática y finalmente ser ejecutado por vía genal. El equipo que utilizo tiene una superficie de ataque muy importante, son 77 cm x 20 cm, un total de 0.16 m2. Acá vemos el tamaño. Por lo tanto, en una asumación podemos aplicar, por ejemplo, en zona abdominal y zona de flancos, cosa que también optimizamos el tratamiento y el tiempo de tratamiento. No tiene consumibles, el resultado es homogéneo, no es operador dependiente, siempre va a ser exactamente igual en todas las sesiones y es libre de dolor. Las complicaciones son escasas, las vamos a mencionar. Tuvimos 4 casos de paniculitis en 90 pacientes. Esta paniculitis es la induración no infecciosa del tejido graso. No se hace nada, simplemente se espera su evolución en un periodo de 7 a 10 días, sin medicación, que suele en forma espontánea. Es simple el tratamiento, la curva de mensaje también es muy simple, es delegable, por lo tanto, porque está hecho prueba de errores, la curva de mensajes, gracias a este sistema, se llama PISA, el sistema PISA, y vamos a ver de qué se trata. Este sistema PISA lo que realiza es un control de la impedancia, o sea, de la respuesta del tejido graso a la absorción de la radiofrecuencia en tiempo real. Esto hace que si el paciente tose, se mueve, respira hondo, va a bajar la intensidad de la potencia de la máquina para no alterar y no generar un trastorno. Y si a su vez el paciente toca la placa, el equipo se va a resetear, se va a apagar y va a descender tantas veces como sea necesario para evitar, por ejemplo, quemaduras. Dentro de las características, el paciente ingresa rápidamente a nivel laboral y social, o sea, no hay un POS, no necesita hacer dieta ni ejercicio, eso es fundamental también remarcarlo para no hacer trampa a los otros alteramientos. Si le pedimos, por favor, que aumente la ingesta líquida inmediatamente al primer alteramiento para facilitar la eliminación del tejido graso digerido por los macrófagos, y obviamente tiene que evitar el aumento de peso, si no todos los parámetros van a dar en forma errónea. También le pedimos que sí o sí concurra a los 30, 70 y hasta 90 días de finalizar el tratamiento control porque, como dijimos, la eliminación macropausitaria del tejido graso desnaturalizado puede llevar entre 15 a 30 días promedio, entonces una vez que finalizar el tratamiento todavía sigue el paciente eliminando el tejido graso y mejorando el resultado. Estas son las placas aplicadoras, hay una que se llama AB y sirve para la zona de flancos, para el dorso alto y bajo, el toras del varón, la zona teocantérica, la zona subglútea, y el multiaplicador que tiene una forma circular para poder abarcar lo que son muslos, brazos, rodillas y piernas. Todas las zonas que podemos aplicar y las posiciones de los pacientes para poder ser aplicadas. Acá vemos el cuadro de paniculitis, si ven mi dedo se inserta fácilmente en esta área y cuando quiero insertarlo en esta otra área van a ver que va a obtener una firmeza del tejido graso, pero como yo les comenté, se ven en forma espontánea en un periodo de 7 y 10 días. Esto fue lo que a mí me llevó también a seguir investigando y optar por radiofrecuencia las complicaciones de la criolipólisis, donde encontramos dolor, disestencias prolongadas que pueden durar meses, cristalización del tejido graso donde se pone indurado y puede durar también muchos meses. Hay publicaciones ya en FDA y en publicaciones científicas de estas complicaciones. Las empresas que venden estos equipos generan un seguro ante casos de complicaciones, por lo tanto esperan estas complicaciones y lo más importante es lo que denominamos la hiperplasia paradojal del tejido graso, un incremento posterior al tratamiento, cercano al mes, a los 3 meses y que puede durar eternamente, o sea, no tiene resolución, salvo resolución quirúrgica, se lipospira o se hacen termo-lipectomías. Las sesiones son 6 a 8, habitualmente semanales, uno puede elegir hacerlo más frecuentemente, no hay un tema de acumulación de radiofrecuencia ni mucho menos, son 40 a 60 minutos, no hay contacto con la piel del paciente, a todos los pacientes le hacemos controles de medir el tejido graso con un ultrasonido, con una ecografía y vamos a ver las otras medidas que también les pedimos a los pacientes. Entonces le tomamos las medidas de altura y de peso para tener el índice BMI, y también medimos el porcentaje de grasa visceral, de su grasa corporal, nosotros tratamos sobre la grasa corporal y no sobre la grasa visceral, gracias a un equipo de bioimpedancia. También tomamos medidas no solamente de la zona de tratamiento a nivel umbilical, infra y supra umbilical, sino zonas testigos para aseverarnos que haya bajado el tejido graso por la apoptosis, no por bajada de peso. Usamos un equipo de plicómetro para medir el grosor del tejido graso en la zona de tratamiento. Control fotográfico, mismas posiciones siempre, antes y después. En la ecografía, como dije yo, medimos el grosor del tejido graso entre la piel y la aporubrosis, tanto pre, supra e infra umbilical. Todo esto lo colocamos en una hoja de control. Siempre recordar que los mejores resultados van a ser a los 30, 70 y hasta 90 días por tratamiento. Entonces empezamos a ver nuestros resultados. Paciente con 5.5 centímetros de reducción y apenas 2 kilos de reducción, para que ustedes vean cómo baja el pliegue en la zona de flancos altos y dorso. Acá vemos el mismo resultado, 8 sesiones en total. Esta chica más joven, 5 centímetros de reducción en la zona de los flancos. Y vean este intenso pliegue y cómo el pliegue ya ha desaparecido. Siempre hay que recordar que estos resultados son permanentes. Una convexidad bilateral a una concavidad bilateral, 3.5 centímetros de reducción y con 2 kilogramos de reducción. Este varón con 3 centímetros de reducción a nivel abdominal, con 5.5 kilos de pérdida de peso, 7 sesiones y lo que es más importante, el control de los sentadillas y el control a los 17 meses manteniendo los resultados. Otro varón con exceso a nivel de los flancos y cómo podemos mejorarlo y que se ve mucho mejor en la imagen perfil sentado, donde ven este colgajo de tejido graso sobre la zona inguinal y cómo ha sido reducido. Este es mi mejor caso y por qué lo manifiesto como mi mejor caso. Tiene 4.5 centímetros de reducción y con 0 pérdida de peso. Miren este abdomen, miren este abdomen, miren cómo ha bajado su testigo graso abdominal. Este paciente es mi hermano, en octubre del año pasado estuvimos en las playas de Ibiza y así estaba él en ese momento. Llegó, le hicimos un tratamiento de 8 sesiones, bajó 4 centímetros y apenas perdió un kilo y medio y acá lo ven en las plazas de Tailandia con su mejor perfil. Y acá viene el control de este paciente, mi hermano, donde hicimos una reducción de 5 milímetros, pero 5 milímetros en todo el perímetro abdominal marca una reducción final de 4 centímetros. Esto ya lo tengo publicado en una revista argentina de la infoflebología, soy también infoflebólogo, pueden bajar de forma gratuita el trabajo de mi página. Y para enfatizar que los pacientes que hicieron 8 sesiones, obtuvieron mejor reducción que lo hicieron 6 sesiones. Estamos hablando de un promedio de 1.93 con un promedio de 2.42 centímetros. Por lo tanto, a mayor cantidad de sesiones, mayor cantidad de reducción. Entonces, para concluir, es real la eliminación de tejido de brazo en forma permanente, es real la reducción en forma transdérmica. Hemos tenido un bajo nivel de complicaciones y todas las reducciones fueron espontáneas. Los efectos adversos fueron mínimos. El tratamiento es delegable, no tiene consumibles. Esto es gracias al sistema PISA, que marca diferencias con otro tipo de tratamientos. Es respetible cuantas veces quiera el paciente y no es comparable, obviamente, a los estados quirúrgicos. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!